Antes de que se termine este mes, dará inicio la rehabilitación de la carretera Coyotes-San Miguel de Cruces, para lo cual se invertirán 126 millones de pesos. Así lo dio a conocer el presidente municipal de San Dimas, Jaime Recén-Dizarrollo. De hecho, ustedes ya la vieron, ya la sintieron, ya la calaron ahorita. Son baches suficientes, están en muy mal estado, y lo más malo todavía está de vencedores de San Miguel de Cruces. Entonces, que no pasaba de este mes, fines de este mes, que le empezábamos a dar la rehabilitación. Estamos hablando de 126 millones, por eso no se ha empezado, porque es una licitación que tiene que ir con todos los requisitos, bien dimilitada. ¿Quién va a ganar hacer ese trabajo para garantizarlos? Que finalmente la ciudadanía también demanda eso, el que esté bien hecha, el que esté de buena calidad, porque de lo contrario, pues, si no la hacen bonita, queda toda bien, pero a los meses ya no sirve. Entonces, interesa mucho y me quedo contento con lo que el señor gobernador me dice el día de ayer, que si no es a fines de este mes, estaremos empezando a principios de mayo. ¡Gracias!